¡Sí! ¡Ya está todo listo! ¡Ya está todo armado! ¡Ya está todo en marcha! Tengo el diario, tengo las fotografías, tengo a mi hijo, ¿cierto? ¡Hijo! ¡Oh! ¡Sí! Y vamos a poder rescatar a Parce. No pudimos atrapar a ese maldito y escurridizo payaso, pero sí nos dejó el mapa. ¡Ya cálmate, bebé Yoda! Sí, yo sé que es divertido, pero Parce está corriendo peligro, así que... ¡Hola! Y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Si eres nuevo o nueva y no estás inscrito a esta hermosa familia, lo único que tienes que hacer es... ¿Qué? Suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso... ¡Like! ¡Sí! ¡Un hermoso like! ¡Hola! ¡Así que vamos en este momento a recopilar todas las pistas! Tengo el canal de Parce y tengo aquí el diario... ¡El diario que me da las pistas por aquí! ¡Aquí Parce lo está haciendo muy bien! Dice el estúpido de Parce. Logro escapar, pero pronto los encontraré. Ellos lo que no saben es que entrarán a un túnel, un túnel que los llevará a conocer... Sus peores pesadillas en la torre de los payasos, nadie escapa y mucho menos mis enemigos. No solamente Parce morirá... Sino que la cabeza de Tatis lo voy a quitar. Van a matar también a Tatis. Es mejor que busque a Escalera y le diga que tenemos que irnos ya mismo a buscar a Parce. Parce, esto cada vez me está dando más miedo. Todos los días que pasen corresponden con lo que dice el diario, así que... ¡Escalera! ¿Dónde está? Hay el mapa. Maldición, ciega. ¿Por qué no me dijiste que no habían llevado el mapa? ¡Me he hecho a la mano! Ahora sí. ¡Escalera! Amor. Amorcito. ¿Dónde estás? No te escondas. Tengo algo que hablarte y decirte. ¿Qué pasó con Escalera? No me responde. Además que bebé Yoda y yo tenemos hambre. Escalera. La de aquí. Escucho ruido raro. Pero aquí escalera Listo, aquí Hola Escuchen Hay alguna Tres No hay nada Escalera, no te escondas Estás jugando a las escondidas Escalera 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 ¿Dónde estás? Que yo Te estoy buscando Para Rescatar A por C Escalera Escalera Estaba metido ahí el payaso Y si está ahí metido Le daré una lección No hay nada No hay nada Pero encontré algo mejor que los payasos El precioso Los 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 No hay nada No hay nada Escalera Escalera No hay nada No hay nada No hay nada Por ti Amor de mi vida Cielo de mi corazón Escalera El ruido lo escuché De allá río a chingos Tengo miedo Todo está súper Duro ¿Escucharon eso? Hola Hola ¿Eres tú? ¿Payasenche Que rete te plen? Maldición Miren lo que pasa cuando ves aquí Maldita escalera Bueno, no escalera Ni escalera, sino esta escalera Qué torpes somos Maldición Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien me escucha? Escalera ¿Estás aquí en la habitación de Parse? Escalera ¿Estás aquí en la habitación de Parse? ¿No? ¿Y por qué ese computador está prendido? Maldición ¿Qué pasa si te aplastas? escucho Rideos Dale ¿Ocho? Lle Gracias por ver el video.